A lo largo del fin de semana, fueron en las madrugadas del sábado y del domingo, donde se registraron hechos de vandalismo sobre los medidores o los pilares de los usuarios. Más que nada, también enfocado en el riesgo que han tenido que tomar para realizar estos atentados. ¿Por qué decís riesgos? Por una cuestión de seguridad eléctrica, porque se produjeron fogonazos, cortocircuitos, en un caso quedó una tijera soldada del propio cortocircuito con los cables, y bueno, eso es riesgoso, tanto para la persona que lo hizo y para las instalaciones o inmuebles de los usuarios. O sea, se habla de gente inexperta, no estamos hablando de gente que sabía manipular los cables, ni los medidores. Sí, sí, evidentemente sí, porque han tomado o han asumido un riesgo importante. ¿Cómo se enteraron de la situación? A nosotros nos vimos alertados por la propia guardia del servicio, que había acudido a diferentes llamados, ya el día sábado y el día domingo, respecto a estos hechos. Ante la ausencia de detención, el usuario reclamaba en la guardia, la guardia iba, y se encontraba con este hecho, para nosotros novedoso. Ya después, con el día lunes, con toda la actividad funcionando, aparecieron nuevos casos, que obviamente se dieron cuenta el lunes, y después ya derivan, o se relaciona con otros hechos. Pero en el momento de que se efectuaban estos cortes, ¿había gente en los domicilios? Desconocemos. En algunos casos llamaron de manera inmediata, calculo que sí, y en otros casos fuimos advertidos el día lunes cuando abrieron los comercios. ¿Tuvieron comunicación con la policía? ¿Se pudo esclarecer cuál era el motivo de estos cortes? No, por nuestra parte hacemos la denuncia, porque es un atentado contra las instalaciones, para que quede el registro más que nada, y después, bueno, creo que la policía se encuentra investigando. ¿Cuántos hechos puntuales se registraron? Alrededor de 10, en la zona centro. ¿Y se solucionó en el momento, o cómo es el...? Sí, sí, la guardia, una vez que acude al llamado, trata de dejar contención al usuario. Si hay que hacer mayores reparaciones, ya se hacen sobre el día de semana. Pero en el momento se trató de dejar contención a toda la gente. ¿Y esos hechos delictivos, esos cortes en los medidores, o manipulación de los medidores, ¿afectaron la red en algún sentido? No, 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 afectaron al usuario individual en cada caso, no fue masivo el corte. ¿Se registraron todas en la zona del centro? Sí, la mayoría en la zona céntrica. ¿Y esta situación no se había visto antes? No, que yo sepa no, es novedoso para nosotros.